La vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Y llego contigo a ti Nosotros fuéramos dichosos Viviendo nuestros queridos Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entre caricias viviré Pero yo no sé No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu piel Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Amor con amor se va Ya me voy a pagar La toma Regresa que amor a mi alma Que pierdas por Dios Que vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes te perdona Mejor es que vivas triste Recuerda que el ejercicio No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu piel Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Por favor Serías lo que de pronto Se acabó Otra cien Vamos a aparecer Y mandar un saludo